en estas últimas semanas se ha dado a conocer que distintos artistas famosos están empezando a incursionar en el mundo de la política los mismos se han dado prisa para empezar con sus campañas ya que nuestro país las elecciones serán en este año 2021 ante la postura de estos famosos algunos de sus colegas han dado opinión al respecto tal es el caso de mauricio martínez aunque actualmente radica en eeuu parece preocuparle el tema electoral en el país y a su punto de vista dice que estas personas que están promoviendo su candidatura para asumir un puesto político es un triste reflejo de cómo está méxico y que no están preparados para asumir este tipo de puesto pero pareciera tomarse el tema de manera personal con paquita la del barrio luego de declarar que no tiene nada que hacer en la política y que por eso estamos como estamos así lo aseguró el actor y estos son algunos de los famosos que van por un cargo público carlos villagrán mejor conocido como kiko por su personaje en el programa el chavo del 8 se registró como aspirante a la gobernatura del estado de querétaro vicente fernández júnior también es otro de los famosos que busca abrirse un lugar en la política mexicana pues vicente fernández júnior se registró como precandidato a la diputación por el distrito electoral 20 de jalisco mariana gonzález la novia de vicente fernández júnior y quien algunos conocen como la kardashian mexicana buscará la candidatura para la diputación para el distrito 3 de tepatitlán de morelos francisca viveros mejor conocida como paquita la del barrio se registró como precandidata a la diputación local por el distrito de misantla veracruz la verdad que parece chiste que estos famosos estén pues en un puesto político queriendo ser gobernador o alcalde de ciertos municipios de los estados en el que ellos pues ya mencionaron en los que quieren gobernar pero pues allá allá la gente que quiera votar por ellos se los dejamos a su decisión y